Buenas tardes a todos, soy Mariano Bosich, cirujano pediátrico de Fundación Hospitalaria. Bienvenidos a otro encuentro de este curso de actualización para pediatras de cirugía pediátrica. En esta entrega tenemos una entrega atípica, por la cantidad de participantes que tenemos. La verdad que está muy buena, puede ser muy interesante. El tema es medicina fetal, cirugía fetal. Voy a empezar a introducirlos a parte del equipo de la unidad de atención integral perinatal de Fundación Hospitalaria. Con ustedes el doctor Oscar Di Ciervi, jefe del servicio de neonatología de Fundación Hospitalaria. Médico de la división de urgencias del hospital materno infantil, Ramón Sardá. ¿Cómo está doctor? Muy bien Mariano, gracias por la presentación. Bienvenido. Tenemos también al doctor Maximiliano Arias y la doctora Sol Valese, obstetras, encargados de la unidad de medicina fetal de Fundación Hospitalaria. Les damos también la bienvenida. Buenas tardes. Gracias Mariano. Y la doctora Lucía Toceri, cirujana pediátrica de Fundación Hospitalaria, también encargada de la parte de cirugía fetal. Bueno, sin más, podemos arrancar esta disertación. Mi idea original era poder hacer un poco una introducción, más que nada para el público que estaba destinado, que son los pediatras. Y hablarles. Acá tenemos otra invitada. ¿La admitís vos Mariano? Sí, he decidido que eso de usted, ignórelo. Si no, espere, ahora le saco el host a sinólogo. No, está bien. No se preocupe. Gracias. Mi idea era hacer una introducción brevísima que tenía que ver con un poco como la pediatría, de alguna manera, le dio la bienvenida inicialmente a la neonatología y posteriormente cuando la neonatología se imbrincó junto con la obstetricia y comenzó la especialidad neonatal, el problema es qué pasaba con los hallazgos postnatales de niños que no habían tenido diagnóstico antes. Y eso era, obviamente, en una época que es previa a mis inicios en la neonatología, pero donde hay mucho material de esa época todavía escrito, y en realidad ese espacio, ese hueco, que era desde el control obstétrico normal, con muy pocos datos, con muy poca precisión en los diagnósticos por imágenes, como era la ecografía en ese momento, al nacimiento de un bebé que tenía quizás algún tipo de anomalía, pero no tenía diagnóstico prenatal, ese espacio, ese hueco, afortunadamente con el tiempo lo llena el advenimiento de la medicina fetal. Nosotros en Fundación Hospitalaria tenemos realmente el agrado de contar con especialistas en medicina fetal, como es el caso de Maxi y de Sol, con el trabajo previo que han hecho durante unos cuantos años el doctor Marcelo Martínez Ferro y la doctora Lucía Toceli, que también está presente, y realmente lo que hemos visto en todo este tiempo es cómo se han ido incorporando herramientas diagnósticas. Las herramientas diagnósticas, que hoy en día son hasta accesibles en cuanto a lo que es la lectura, a través de muchas comunicaciones internacionales, han dado lugar también a lo que es el recurso terapéutico, y no ya el recurso terapéutico muchas veces postnatal, sino el recurso terapéutico intrauterino, o sea, ya viendo la oportunidad de intervenir dentro de la vida intrauterina. Así que desde el punto de vista de lo que es nuestra vocación inicial como neonatólogo, que es la vocación inicial por la pediatría, obviamente para nosotros es muy importante contar con la medicina fetal, y en nuestro caso hemos conformado después de bastante tiempo, porque las cosas buenas muchas veces son también laboriosas, así que bueno, realmente agradecerles a todos los integrantes, vuelvo a hacer reconocimiento a Max y a Sol, y bueno, comencemos entonces un poco con nuestro organigrama expositivo. Bueno, muchas gracias Oscar. Como para empezar, quisiera contarles cuáles van a ser los contenidos de la charla, hacer una continuación a la introducción de Oscar, hablando de qué es la medicina fetal, mencionar las intervenciones que pueden realizarse prenatalmente, qué tipos de tratamiento fetal existen, y para cerrar algunos casos clínicos. Bueno, la medicina fetal es una rama de la medicina que se especializa en el cuidado del feto, o los fetos, y de la madre. Esto incluye el control del crecimiento y el bienestar fetal, el diagnóstico y el manejo de patologías fetales, incluyendo a las malformaciones, y al asesoramiento y a la contención de la familia, en estos casos justamente que afectan mucho al entorno familiar. Es muy importante aclarar que, si bien existe una especialidad médica dentro de la obstetricia, que es la medicina materno-fetal, en realidad la medicina fetal es mucho más amplia que esto, y como bien dijo Oscar antes, para ser realizada de forma correcta, de forma acorde a los lineamientos actuales, requiere de una interacción continua entre las distintas especialidades que participan en la atención perinatal. Y justamente la importancia de contar con esta interacción es que, dada la baja prevalencia que tienen todas estas patologías, se requiere un personal especializado y habituado a atenderlas, porque es difícil obtener ese entrenamiento. Bueno, si existen intervenciones prenatales. El intervencionismo fetal, propiamente dicho, comenzó hace algo más, o en realidad hace un poquito menos de 60 años, cuando William Lilley realiza la primera transfusión intrauterina, intraperitoneal, en un feto anémico, en una madre con una disinmunización RH. Desde entonces, el desarrollo de la medicina fetal permitió realizar cada vez más intervenciones prenatales, que permiten justamente mejorar la supervivencia de estos pacientes, y los resultados postnatales en distintas patologías fetales. Bueno, si bien uno tiende a pensar primero, cuando hablamos de terapia fetal, en lo que es la cirugía fetal, existen distintas situaciones en las cuales se administran medicamentos a la madre, o sea que no son cirugías, sino que se administran medicamentos a la madre que atraviesan la placenta, y ya ejercen una acción terapéutica en el feto. Por ejemplo, en patologías como las arritmias fetales, donde se administran antiharrítmicos, la hiperplasia supranal congénita, donde el uso de corticoides en el primer trimestre, precozmente en el primer trimestre, puede evitar la virilización de efectos femeninos, mejorando drásticamente los resultados en estos pacientes. En algunas lesiones pulmonares fetales, el uso de corticoides puede evitar complicaciones potencialmente fatales para el feto. Y todas estas terapias que estoy mencionando, vale la pena aclarar que no son de rutina en una determinada patología, se usa siempre de la misma manera, sino que lo que hay que hacer es individualizar cada caso y ver cuáles se pueden beneficiar con estos tratamientos o no. Y algunas menos frecuentes, como la trombocitopenia al inmune, los desordenes tirados fetales, y los errores congénitos del metabolismo. Sin embargo, la intervención fetal no invasiva más frecuente que todos seguramente conocemos, es el uso de corticoides para la maduración pulmonar fetal. Esto es un fármaco que atraviesa la placenta y ejerce una acción sobre el feto, por lo tanto es terapia fetal, y si bien se usa muchas veces en demasía, también debería ser una intervención que se haga de forma racional, consensuada primero con los padres, habiéndolos asesorado correctamente. Esto puede parecer una obviedad, pero no funciona así en muchas oportunidades. Bueno, y después sí, ya yendo a lo que es la terapia fetal invasiva, dentro del intervencionismo, propiamente dicho, y excluyendo aquellas intervenciones que son diagnósticas. O sea, no vamos a abarcar, por ejemplo, la biopsia en vellosidades coriónicas o la amniocentesis diagnósticas porque son estudios diagnósticos, no son estudios terapéuticos. Vamos a tener tres tipos de intervenciones o de cirugías fetales. Las que se realizan por vía percutánea, bajo guía ecográfica, las que se realizan por endoscopía, que en nuestro caso se denomina fetoscopía, y las que se realizan mediante una histerotomía, o sea, haciendo una incisión en el utero. Nuevamente, quisiera remarcar que es muy importante en todo tipo de intervención que se va a realizar una paciente embarazada, explicar claramente los riesgos, los beneficios que se buscan obtener con este tipo de procedimientos, consensuarlos con los padres, o sea, hacer un debido consentimiento informado. Bueno, si bien no voy a hablar de todos los procedimientos, sino que la idea es ofrecer una noción de algunos de ellos, para empezar con las cirugías percutáneas, vamos a mencionar la transfusión intrauterina, o sea, la transfusión de glóbulos rojos al feto. Es una intervención que se realiza cuando hay una anemia fetal, en la mayoría de los casos, esa anemia fetal se debe a la insuminización RH, o sea, a la sensibilización materna contra el antígeno D, del glóbulo rojo, se generan justamente los anticuerpos que atraviesan la placenta y hacen hemólisis en el feto, y eso genera una anemia, en muchos casos, severa. Ahora, lo que nosotros podemos realizar es, mediante la evaluación del Doppler de la arteria cerebral media del feto, una cuantificación subjetiva, bueno, no es subjetiva en realidad, pero estimar el grado de anemia que puede tener ese feto, y cuando esa anemia es severa y se desarrolla precozmente, está indicado hacer una transfusión de glóbulos rojos. Lo que se hace es, se hace una cordocentesis, o sea, se punza la vena umbilical, idealmente en la inserción placentaria, en la inserción del cordón en la placenta, se puede realizar también en la porción intrapática de la vena umbilical, o sea, dentro del feto, o en asal libre, que es como muestra la foto que tienen ahí en la pantalla, no es la ideal, pero es una alternativa. Entonces se toma una muestra para hacer un hematocrito intraoperatorio, y sin tener aún el resultado, y con la estimación que uno hace previamente con el Doppler de la arteria cerebral media, se inicia la transfusión de glóbulos rojos RH negativos. Y una vez que uno tiene el resultado del hematocrito, puede terminar de ajustar ese cálculo de cuál es el volumen que debe transfundir, y luego se retira la aguja, y se da por concluido el procedimiento. En el caso de esta patología, de la anemia fetal por inmunización, no es raro tener que repetir este procedimiento, porque si bien uno resuelve la anemia en ese momento, no está resolviendo la patología de base, entonces la hemólisis prosigue, y puede ser necesario repetir el procedimiento en el mismo embarazo. Bueno, otro procedimiento que se puede realizar por vía percutánea, es la ablación o coagulación de vasos con láser o radiofrecuencia. Por ejemplo, en la secuencia de perfusión reversa entre gemelos, esta enfermedad, existen embarazos gemelares que comparten la placenta, se llaman embarazos monocoriales, en donde uno de los fetos no desarrolla el corazón, y existe una anastomosis arterio-arterial entre el feto que sí desarrolla el corazón y el que no lo hizo, que se llama feto acárdico. Entonces, el feto bomba, el que desarrolló el corazón, su corazón va a bombear sangre para los dos fetos, y eso genera una insuficiencia cardíaca en el feto bomba. Y con una elevada mortalidad, que es de más del 50% de los casos, la indicación ahí, de vuelta, no siempre, pero en muchos casos, es realizar una intervención, que se coloca una aguja, y por dentro de la aguja se progresa una fibra de láser, que lo que hacemos es ponerla próxima a la anastomosis, justamente dentro del feto acárdico, y se coagula ese vaso. De esa manera se detiene el flujo sanguíneo al feto acárdico, mejorando el pronóstico del feto bomba. Un procedimiento similar se hace en el secuestro broncopulmonar, el secuestro broncopulmonar, es una masa sólida, intratorácica, que está casi siempre localizada en el lóbulo inferior del pulmón, que tiene irrigación a través de la aorta. El crecimiento de esta masa puede generar también, por un efecto de compresión, un compromiso homodinámico del feto, y lo que se hace es, de forma similar a lo que mencioné, con el trap, o la secuencia de perfusión reversa entre gemelos, se coloca la aguja con la fibra de láser, y se coagula el vaso que irriga el secuestro dentro de la masa pulmonar. Acá en el video, lo que podemos ver, no sé si se ve en mi puntero, pero el del feto sale, se ve perfecto, sale en rojo hacia arriba, hacia la placenta, se va a ver en rojo, hacia la placenta, el vaso que sale, la arteria umbilical que sale del fetobomba, y después van a ver como baja y entra ese mismo vaso en el feto acárrico. Ahí está entrando en el otro feto. Bien, ese es un caso nuestro. Bueno, otro tipo de intervención percutánea son los Junts, los Junts son catéteres de derivación que pueden utilizarse en casos de derrames pleurales, por ejemplo, que el derrame pleural también por compresión puede generar descompensación fetal con la aparición de insuficiencia cardíaca y en el estadio más avanzado que se denomina HIDROPS, o sea, la aparición de derrames en distintas cavidades. Lo que se realiza en estos casos es inicialmente una toracoséntesis diagnóstica con aguja fina se ingresa a la cavidad pleural, se extrae el contenido y a partir de ahí se puede hacer un diagnóstico de qué está compuesto el contenido, si es por sangre, si es por linfa, que en la mayoría de los casos es linfa, se evacúa y puede resolverse ahí el problema o si residiva el derrame pleural se puede colocar estos catéteres que vemos acá hay dos tipos de catéteres pero este es el que usamos nosotros es un catéter con doble pigtail con una doble cola de chancho fenestrado en ambas puntas y lo que se hace es que se coloca una de las puntas fenestradas dentro de la pleura la parte recta atraviesa la pared torácica y la otra parte queda libre en la cavidad amniótica de esa manera permite el drenaje de la linfa o del contenido del hidrotórax hacia la cavidad amniótica permitiendo disminuyendo ese efecto de compresión torácica que genera el derrame y otro ejemplo en el cual se puede hacer un procedimiento similar es en aquellos casos en los que existen válvulas de uretra posterior la válvula de uretra posterior genera una obstrucción urinaria esta obstrucción urinaria genera un daño renal irreversible y en los casos más severos la obstrucción urinaria lo que hace es un anidramio o sea que el feto no tenga líquido amniótico el líquido amniótico es la orina del feto esto cuando se da precozmente en el embarazo lo que hace es no permitir el correcto desarrollo de los pulmones entonces se convierte en una enfermedad que puede ser incompatible con la vida en casos muy seleccionados vuelvo a insistir en esto en casos muy seleccionados se puede colocar un catéter de derivación dentro de la vejiga lo mismo que se ponía dentro de la pleura bueno se hace lo mismo dentro de la vejiga y se drena el contenido hacia la cavidad amniótica evitando justamente el daño renal y permitiendo el correcto desarrollo de los pulmones porque mantiene el líquido amniótico normal el otro procedimiento que se realiza por vía percutánea es la la valvuloplastía en casos de estenosis aórtica o estenosis pulmonares críticas que generarían la evolución hacia un ventrículo único cuando esto es diagnosticado y cuando cumple con determinados criterios de selección para realizar procedimientos prenatales lo que se hace es se ingresa con una aguja al tórax fetal se ingresa a la cavidad ventricular se alinea la aguja con el anillo valvular y se progresa un balón dentro de la dentro de la válvula y se dilata para permitir el digamos la salida desde el ventrículo si bien se genera una válvula insuficiente el hecho de permitir la salida del ventrículo hace que estos fetos no evolucionen hacia un ventrículo único sino que puedan tener un funcionamiento biventricular y es justamente el gran beneficio de esta cirugía cuando se realiza de forma prenatal bueno saliendo un poco de los procedimientos percutáneos entramos en los que se realizan por vía endoscópica o sea por fetoscopía el más conocido es la fetoscopía la ablación láser de vasos anastomóticos placentarios o sea la coagulación de anastomosis placentarias en el síndrome transfundido transfusor el síndrome transfundido transfusor es otra complicación de los embarazos monocoriales en los cuales en estos embarazos que hay dos fetos que comparten la placenta siempre hay anastomosis o sea siempre hay uniones entre un feto y el otro a nivel placentario esto genera un balance constante de líquidos y cuando ese balance es adecuado está equilibrado no hay complicación pero cuando por el tipo de anastomosis que presentan en la placenta hay un feto que está cediendo más volumen al otro se dice que este feto es un feto donante y el otro es un feto receptor entonces hay uno que va a tener un ¿cómo se dice? un una sobrecarga de volumen el feto receptor va a tener una sobrecarga de volumen y el otro un déficit de volumen esto genera una descompensación hemodinámica en estadios avanzados tiene una mortalidad altísima y para disminuir las complicaciones de esta enfermedad lo que se hace es se introduce un trocar en el abdomen que progresa hacia la cavidad amniótica a través de este trocar se progresa un endoscopio se progresa el fetoscopio que tiene una camisa de trabajo por donde entra la fibra de láser entonces uno lo que puede realizar es un mapeo de la placenta ver dónde están estas anastomosis y quemarlas selectivamente y después unirlas quemando con láser y de esta manera separar esa placenta en dos no es que realmente se separa sino que se separan las dos circulaciones y se dice que se dicorionizó y esto mejoró drásticamente los resultados de esta enfermedad desde que se empezó a hacer hace ya muchos muchos años bueno y también hoy en día se está usando para también en casos súper súper seleccionados para la restricción de crecimiento fetal selectiva que es otro tipo de complicación que pueden presentar este tipo de embarazos monocoriales y dado que las dos circulaciones están unidas si uno encuentra un feto muy complicado por su restricción de crecimiento y que puede tener un óbito intrauterino a las gestaciones muy precoces lo que hace es separar las circulaciones de estos fetos para evitar las complicaciones que traería el óbito de un feto en el otro feto ya es bastante más complejo bueno dentro de lo que es hay una alternativa entre endoscópica y abierta la cirugía fetal de la espina bifida algo que está muy en boga en estos últimos años en realidad desde el 2011 donde se publicaron los resultados de un estudio multicéntrico randomizado que evaluaba el beneficio de realizar la cirugía de la espina bifida de forma prenatal esto demostró que la cirugía fetal mejoraba el nivel funcional de la enfermedad o sea de la lesión y disminuía el requerimiento de válvula con todas las complicaciones que conlleva en estos niños afectados con espina bifida el uso del requerimiento de una válvula el uso de una válvula y las complicaciones infecciosas y demás que pueden tener se estableció como el gol estándar terapéutico en ese trabajo la cirugía que se realizaba se hacía por vía abierta lo que nosotros llamamos por vía abierta que se hace una esterotomía o sea hacer una incisión en el útero de menos de 5 centímetros se hace una laparotomía a veces hay que exponer el útero que extraerlo eso va a depender del lugar donde uno va a incidir después en el útero para ingresar en la cavidad abdominal en la cavidad amniótica perdón pero bueno a fin de cuentas lo que se hace es una incisión pequeña de 5 centímetros en el útero y se expone el defecto del feto y se realiza la reparación quirúrgica de la lesión de forma similar a la cirugía postnatal hoy en día está muy discutido en el mundo si mantener esa vía quirúrgica o rotar hacia una vía mínima 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 invasiva como es la fetoscopía obviamente buscando reducir los riesgos maternos porque imagínense que hace una incisión de 5 centímetros en un útero que todavía le quedan varias semanas de gestación y que va a crecer y demás no es no está exento de riesgos inclusive los riesgos también pueden persistir y generar complicaciones en otros embarazos en futuros embarazos entonces buscando justamente mejorar estos resultados manteniendo los resultados fetales es que muchos grupos en el mundo están tratando de alcanzar un resultado fetales similares o resultados recién nacidos similares por vía endoscópica bueno y para finalizar quisiera describir brevemente y digo brevemente porque también esta cirugía la vamos a volver a mencionar en breve al éxito o cirugía intraparto extrauterina o exútero intrapartum treatment como sea este tipo de intervención se realiza cuando hay una obstrucción en la vía aérea y donde asegurar la vía aérea del nacimiento puede ser muy dificultoso y de no hacerse puede conllevar a la muerte del recién nacido entonces lo que se realiza en estos casos es una cirugía muy similar inicialmente a una cesárea manteniendo otras medidas de mostasia y otra preparación anestésica se extrae el polo cefálico se extrae la cabeza y la parte superior del tórax y no se extrae todo el feto para evitar el alumbramiento o sea que salga la placenta y manteniendo la circulación a través del cordón umbilical o sea manteniendo la oxigenación de ese efecto a través de la placenta se realiza se asegura la vía aérea del feto después se hace el parto y el equipo de neonatología también debe trabajar de forma diferencial para asegurarse que el tubo endotraqueal permanezca asegurado permanezca en posición y poder estabilizar al recién nacido bueno esas fueron las cirugías digamos que queríamos un poco presentar y acá lo que queremos mostrar es nuestro plantel donde pueden ver las distintas especialidades que intervienen y trabajan codo a codo para poder atender estos casos complejos y obtener el mejor resultado para estos pacientes quisiera hacer una mención especial para una parte de nuestro equipo que es sumamente importante y que son las licenciadas en salud mental Edith Vega Estela Chardón y Mariana Tomás Moro porque es fundamental comprender que atrás de un feto enfermo hay una familia que necesita que nosotros valoremos un montón de cosas como pueden ser sus necesidades los miedos las dudas y la contención que ellos requieren para pasar una etapa muy compleja de sus vidas uno probablemente inicialmente no se da cuenta de esto hasta que tiempo después vuelve a ver a estas familias porque nosotros si bien los vemos más en el embarazo pero después siguen muy en contacto con las distintas especialidades que los atienden y nos vienen a saludar y demás y hacen énfasis en esto en el apoyo que les brindaron y lo importante que fue para ellos en ese momento así que es algo realmente muy importante bueno y cómo funciona el circuito por lo menos cómo funciona en nuestro caso en general el diagnóstico o la sospecha diagnóstica prenatal viene de la mano de una ecografía obstétrica en ese momento se deriva a la paciente al equipo de medicina fetal para ser evaluados nuevamente para ser asesorados en función de esos hallazgos otras veces viene directamente de la mano de obstetricia o muchas veces de cardiología pediátrica porque el paciente por algún motivo se hizo un ecocardiograma y se hace el hallazgo y lo que lo que hacemos en esos casos es preparar el caso se rediscute en Ateneos multidisciplinario donde participamos todos y se definen las conductas ya sea inicialmente diagnósticas terapéuticas del asesoramiento de todo se discute y se lleva a cabo en una nueva consulta con los pacientes y en las interconsultas obviamente que corresponden para justamente para que puedan ser evaluados por todo el equipo por lo menos que va a formar parte de su atención bueno ahora sí yendo más a los casos clínicos son pocos así que no nos va a llevar mucho tiempo el primero que quisiera comentar es una paciente que había inició su evaluación en otra institución tenía un estudio de traslucencia nucal un screening ecográfico así le decimos nosotros un screening ecográfico screening porque es un estudio de cribado para para neoplorías para principalmente síndrome de Down en este caso había tenido un screening positivo tenía una traslucencia nucal engrosada y un ductus venoso reverso posteriormente se hace un scan fetal y un ecocardiograma tenía indicación de hacerse un ecocardiograma por estos hallazgos donde ambos son normales sigue con el control obstétrico se hace una ecografía a las 27 semanas donde le ven un derrame pleural al izquierdo que es esta fotito que se ve ahí a la izquierda de la pantalla a la otra semana le repiten la ecografía y se ve un hidrotórax ahora bilateral edema subcutáneo y asitis o sea este efecto estaba hidrópico estaba evolucionando la patología como mencionamos cuando lo dije anteriormente es derivada fundación la evaluamos nos juntamos en el equipo discutimos el caso y se decide hacer una toracoséntesis y un cariotipo el cariotipo se puede hacer en estos casos directamente de la muestra del tórax porque contiene células fetales entonces se hizo la toracoséntesis o sea la punción con aguja fina del tórax y el cariotipo prenatal en esa muestra en este video lo que vamos a ver es si recuerdan la foto anterior de como estaba previamente esto es como quedó después de la toracoséntesis que hicimos el posoperatorio inmediato vemos acá la citis esto es el abdomen que tal y esto es el tórax se resolvió el derrame o se resolvió en gran medida el derrame pleural persistía la citis obviamente y a las 24 horas después de la toracoséntesis vemos que nuevamente se había instaurado el derrame pleural severo entonces lo que se decidió fue la colocación de un catéter de derivación pleuroamniótica acá tenemos nuevamente la fotito donde lo que está mostrando la ecografía esto es un corte transversal a nivel del tórax donde se ven estas líneas ecogénicas que son estas líneas de acá es la parte fenestrada dentro del tórax eso es lo mismo en otro corte y acá vemos por fuera del tórax en la cavidad amniótica esta otra parte entonces lo que hicimos fue colocar el catéter que empezó a drenar fíjense como ya el derrame a las 24 horas estaba mucho más chico empezó a drenar el este es el derrame pleural hacia la cavidad amniótica el feto resolvió el hidrox al final en el cariotipo fue un feto afectado con una trisomía 21 libre un feto con síndrome de Down cosa que habíamos hablado con los padres era una posibilidad y se hizo una cesárea delictiva a las 38 semanas y tuvo una buena evolución postnatal Max perdón que te interrumpa tengo una pregunta del auditorio para vos y para Sol dice la madre está anestesiada el feto lleva anestesia en ese momento ¿cómo logran ponerlo en posición para realizar la punción o el yunto? se pueden hacer maniobras la madre tiene una anestesia se puede hacer con anestesia local nosotros por una cuestión de poder trabajar más cómodos lo hicimos con anestesia raquidia como la misma anestesia que lleva la cesárea porque muchas veces hay que hacer también maniobras de diversión y eso genera muchas molestias en la paciente no se hace anestesia general eso no no tiene realmente mucho sentido y el feto sí se hace se hace una parálisis y una anestesia fetal una vez que se lo coloca en posición se hace se hace una parálisis y una anestesia que se hace con una aguja fina a nivel de intramuscular se hace una punción a nivel del muslo del feto y se hace la parálisis sobre todo porque si no cuando uno ingresa con la aguja al tórax se puede desplazar la realidad es que es la forma en la que lo hicimos atropina becuronio becuronio y fentanil y se ajusta al peso del feto claro muy bien bien este otro caso también es una cirugía percutánea lo que vemos acá es este es el ventrículo izquierdo un ventrículo izquierdo con signos de fibrolastosis que van a ver que no tiene una buena contractilidad y esto es debido a una estenosis aórtica crítica acá tenemos una válvula muy estenótica era un feto de 32 semanas candidato a también una válvula de bioplastía en el video lo que se puede ver es el ingreso de la aguja al ventrículo ahí está en contacto con el tórax y ahí se ingresó al ventrículo se retira el mandril se coloca ahí se retira el mandril ahí ingresó el balón que es esto de acá se infla ahí se está inflando ahí se infló y después se desinfla y se extrae el bloque con la aguja ya hay globo una vez que lo inflaste no vuelve a entrar en la aguja la tienes que sacar todo se saca todo porque se puede cortar y quedar flotando en el en el ventrículo y ahí se observa esto es el control a las 24 horas donde se ve el flujo a través de la aorta y esto es una foto prenatal donde se ve el flujo retrógrado a nivel del arco aórtico y acá estos son el arco autar y el arco aórtico y acá se ve que ambos tienen un flujo anterógrado o sea ya las 24 horas se veía un claro beneficio de la cirugía bueno le cedo la palabra a la doctora Toceli Luz si querés presentar el próximo caso bueno Álvaro pongo compartir ah dejo de compartir ahí está bueno y el el último caso es un un caso de una paciente de 37 años gesta 1 que consulta con una ecografía de primer trimestre y un scan de las 20 22 semanas normal pero que a las 30 semanas presenta una ecografía de control un tumor del cuello fetal de 6,5 centímetros de diámetro de características mixtas oleoquístico con doble positivo en su interior y asociado a polidramios ¿no? entonces todas estas características de un tumor en cuello fetal digamos activan las alarmas en el sentido de que es posible que necesitemos hacer el exit que nombró Maxi anteriormente y que justamente es un acrónimo que hace referencia a la necesidad de generar una vía de salida para la vía aérea que cuando tiene tumores en el cuello fetal es probable que esté comprimida y que si el feto nace con la masa en el cuello se asfixie en el momento del parto porque no pueda ventilar además de que si nace ni hablar de que si quieren hacer por el canal de parto probablemente se obstruya esto lo saben mejor ellos que yo pero así en cirujano no pueda salir por el canal de parto y se genera una emergencia que comprometa también a la madre así que estas las alarmas del exit se activaron el exit como contaba Maxi es un procedimiento por el cual uno instrumenta al feto mientras todavía se oxigena por vía trasplacentaria esto requiere no es una cesárea sino que es un procedimiento distinto es una intervención fetal y consta de tres etapas una materna donde se prepara a la madre donde se le hace una anestesia general el tratamiento uterino implica que hay que relajar el útero al revés de lo que se hace en una cesárea que uno nunca lo quiere relajado porque puede sangrar en forma excesiva pero acá es necesario que no se contraiga al estimularlo y al abrirlo porque si no se pierde la función del intercambio placentario porque se desprende la placenta y no logra oxigenarse a través de la placenta luego viene la etapa fetal que una vez controlado la esterotomía se abre el útero en forma hemostática para que no sangre mientras está relajado y ahí se saca parcialmente el feto como en el dibujo y se hace el procedimiento que en este caso sería intubarlo lograr una vía aérea expedita y finalmente una vez que eso se logró ahí por un lado se saca el feto asegurando la vía aérea el tubo endotraqueal prenatal y por otro lado se revierte la anestesia materna y el tratamiento uterino digamos de relajación para justamente lograr que se contraiga y sacar alumbrar la placenta y evitar el sangrado masivo entonces en paralelo los dos equipos están trabajando fuertemente para manejar estos dos factores como vieron es un procedimiento altamente complejo y requiere sus pasos por un lado requiere imágenes especiales como esta que es una resonancia en la que se puede ver como con la flecha está marcado en el cuello fetal esta es la cabeza fetal la espalda la columna y se puede ver este tumor que es quístico y que tiene componentes óleos en el cuello comprimiendo acá o apoyado por lo menos sobre la vía aérea fetal entonces necesitamos imágenes bien precisas que nos delimiten el tumor que nos muestren la relación que tiene con las estructuras del cuello sobre todo con la vía aérea y que además nos permitan descartar otros problemas asociados entonces se activa en fundación hospitalaria un protocolo que lo tenemos prediseñado y ya pensado y chequeado que nosotros dispongamos de todos los recursos que nombramos en el protocolo porque ante la existencia de un paciente de este tipo no hay tiempo para armar todo de cero entonces esto ya tiene que estar stand-by por si aparece el paciente si se activa el protocolo y se le da aviso a todo el equipo multidisciplinario que conforma la unidad de atención integral perinatal que ya lo comentó Maxi que es amplio es integrador y que implica que actuemos todos en forma coordinada y se hace entonces previo a la fecha estipulada en forma multidisciplinar en el Ateneo de éxito o sea el día de la cesárea mal dicho por mi cesárea se simula lo que se va a hacer en ese día entonces ven acá estamos en quirófano está la gente de quirófano las instrumentadoras la anestesia los especialistas en vía aérea neonatología obstetricia cirugía y entre todos chequeamos todo primero que esté el material y vamos haciendo simulando justamente cada paso de las tres etapas la materna la fetal y la neonatal lo que hay que hacer entonces un poco este proceso comienza con el check list luego al inicio de la etapa materna voy a correr esto para que se vea esto acá nosotros tenemos un equipo que se llama We Train en la fundación que se dedica justamente a crear simuladores y entrenar gente en procedimientos mininvasivos y hicimos uso de su servicio para crear un fantoma que es un muñeco de la madre embarazada que se hizo ad hoc para este procedimiento y en base a una planilla donde se dibujaba exactamente la ubicación de todos los elementos las personas y cómo era el flujo de esos elementos y de esas personas durante las distintas etapas de procedimiento lo fuimos imitando entonces dijimos bueno etapa materna este va a ser la ubicación de los elementos y estos van a ser las personas que van a estar dentro del quirófano entonces esto que está operando acá en realidad es un muñeco estamos todos operando el muñeco pero ven que parece un procedimiento real entonces tenemos a la obstetra o al especialista de medicina fetal su ayudante la instrumentadora y un ecografista que está haciendo ecografía en simultáneo y así pasamos a la etapa fetal en la etapa fetal hacemos la esterotomía hemostática con el otro relajado sacamos parcialmente la cabeza y el tumor y un hombro se ve ahí a la derecha que estamos haciendo la anestesia fetal y mirando hacia los pies de la paciente estamos con todos los integrantes que ya entró la torre de la paroscopía la especialista de vía aérea la mesa de vía aérea está al fondo entonces nos ponemos en posición y simulamos la endoscopía de vía aérea y así intubamos se pudo intubar el feto entonces una vez que se pudo intubar se procede a la etapa neonatal también simulamos qué pasa si no se puede intubar bueno haríamos una tracheostomía cómo la haríamos por qué lado lateral izquierdo lateral derecho por acá inferior tenemos la mesa preparada por si hay que hacer una tracheostomía y entonces vamos a la etapa neonatal el paciente es llevado sin que se estuve a la camilla de traslado a la ahí se le va a aplicar se le va a hacer toda la complejidad que requiera y pasa luego se traslada a la neonatología y en paralelo se revierte la anestesia materna entonces el día del éxito esto es el día del éxito es el setup del quirófano tal cual lo habíamos simulado pero esto es en la realidad acá está la mesa por ejemplo de intervención de la vía aérea preparada con los tubos de distintos tamaños y todo lo que se había previsto podría ser necesario y acá simulamos en la realidad hacemos el checklist de lo que simulamos y esto es el día del procedimiento estamos todas las especialidades en la etapa materna se procede a hacer la antisepsia a verificar ven que tenía bastante líquido amniótico ahí está el tumor y es más que nada para monitorear la vitalidad del paciente y acá se ve cómo se comienza la histerotomía ahí vemos que se logró extraer parcialmente el feto y se realiza la laryngoscopía en paralelo se va haciendo la anestesia fíjense también el monitoreo cardíaco que se hace con la ecografía para ver vitalidad ahí vuelve a pasar lo mismo a ver ahí está y ahí podemos ver la endoscopía de vía aérea tal cual la veía el especialista donde se ve la glótis ahí anterior azul y la pared posterior que es desplazada por la masa fíjense que está comprimida la vía aérea en la altura del tumor y luego retoma su tamaño normal hasta la carina y san los dos bronquios entonces se intuba al feto se logra intubar en todo momento se ve que está vital que la frecuencia cardíaca se mantiene y procedemos a la etapa anonatal se fija con mucha seguridad el tubo endotraqueal que fue para lo que hicimos todo esto así que eso es clave y una vez que se saca el feto se revierte se realiza la hemostasia se finaliza con el alumbramiento y la retracción uterina y se controla al feto se lo ventila y se lo traslada a la unidad de cuidados intensivos este era el paciente al nacer una vez ya acomodado en la aneo con ese tumor y entonces como conclusión de esta parte ante la oportunidad de un éxito es importante contar con una unidad de medicina fetal con un grupo quirúrgico especializado equipo de vía aérea especializada y un equipo de simulación que te permita aceitar todos estos pasos es muy importante el valor que tiene la simulación en justamente lograr la excelencia al momento de la atención clínica clínico-quirúrgica y todo esto debe ser dado en un contexto de una institución como es la fundación que avale y que apoye esta práctica sin eso es muy difícil poder avanzar con estos procedimientos de tanta complejidad así que al primer día de vida se decide hacer la cirugía ahí estamos marcando la incisión la disección por planos ven como es un tumor bien localizado donde se definen bien los planos se va haciendo la excisión de la lesión y ahí se ve como el lecho quirúrgico va quedando limpio de lesión ahí tenemos la tráquea el esófago y la tiroides que estaba desplazada en el sentido caudal esa es la masa que fue un tratoma maduro la anatomía patológica y el antes y el después del paciente una vez operada entonces ahora en este momento ya no hay riesgo de que se estuve accidentalmente siempre tratamos de evitar que eso sucia pero digamos es una variable que puede pasar entonces ya operarlo dentro de las primeras horas de los primeros días evita que haya accidentes trabaja en pos de los buenos resultados al sexto día posoperatorio a ver si se escucha ahí vemos que hay un pequeño estridor pero logran emitir la voz fíjense que no tiene parálisis facial y la madre a pesar de haber sido sometida a una gran histrotomía con la complejidad de la anestesia general eventual sangrado mayor que una cesárea pudo ser dada de alta a las 72 horas y la paciente a los 14 días de vida sin el tumor y como la ven ahí ventilando espontáneamente esta es a los 10 meses posoperatorio una EB normal que parece entonces la controlábamos con marcadores tumorales y que recibe todavía ahora con un año y medio recibe todavía un suplemento tiroides pero que probablemente yo creo que se va a poder retirar así que bueno este es un ejemplo de lo que implica dejo de compartir de lo que implica atender pacientes con anomalías congénitas fetales no es simplemente saber hacer una endoscopía o saber hacer una histrotomía hemostática uno necesita que todo el equipo funcione de forma coordinada y acompañe a la hora de ya mismo de tener el diagnóstico la primera ecografía con la con la lesión que se puede activar todo lo que viene después en forma fluida así que bueno gracias por por ser parte les agradezco a todos por acompañarme en este proyecto y no sé si alguien tiene alguna pregunta gracias Lu por la exposición muy linda muy clara Maxi tenía algo para compartirnos hasta ahora no he visto preguntas en el chat ahora me voy a fijar en el otro a ver cómo estamos adelante Maxi no simplemente si quedó alguna consulta que nos surja ahora que surja en el futuro dejar nuestro contacto para para que la puedan hacer y realmente se las responderemos así que quedamos a disposición bueno dejamos unos segundos más en pantalla para que la gente pueda acudir a su scan QR ya sea ahora en vivo o en la página que queda guardada la charla unos segundos más les agradecemos al doctor al doctor Diciervi doctor Avalese y doctor Arias la exposición y bueno nos veremos el último miércoles de julio con gastroenterología en otra nueva entrega del del curso los saludos muchas gracias por la invitación y buenas noches hasta luego gracias 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 gracias